Diputada Alma Zapag, bueno, ¿qué balanza se puede hacer en 2019 y qué se espera a partir de la apertura de sesiones hoy en la legislatura? Bueno, el 2019, un primer semestre, digamos, con complicaciones para el funcionamiento de la Cámara, pero logramos llegar a un fin de año con algún trabajo no muy profundo. Espero para el 2020 un gran trabajo dentro de la Cámara de Diputados. A partir del segundo semestre del 2019 ha sido muy difícil para Neuquén la situación. Vamos a tener un 2020 muy complejo como la situación de Nación. En la medida que Nación no resuelva el problema de la inflación y no resuelva el problema de la deuda externa e interna, vamos a estar en problemas. ¿Cómo es la relación Cámara de Diputados o Nación-Provincia? Muy buena. Tengo una gran relación con Maza, con Sergio Maza. La verdad que es muy buena. Siempre las relaciones institucionales y humanas son buenas. Gracias. 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 Gracias.